Hola que tal, soy André, bienvenidos al primer video para mi canal, este canal estará centrado exclusivamente para FIFA 15, en especial Ultimate Team, en el video de hoy les traigo, les quiero enseñar esta plantilla de la ALIC, de la ALIC australiana con el gran Divini que fue un jugador muy utilizado en el FIFA 13, en el Ultimate Team de FIFA 13, un bronce que estaba chetadísimo y este año sigue igual de chetado, quiero agradecer a Tito Titelas que fue el que me dio la autorización para subir este video a mi canal, porque la plantilla es de él, así que les voy a dejar su canal y el video en la descripción, así que vamos a comenzar con la plantilla, el portero es Bukovic, la mejor opción para esta plantilla, 300 monedas, yo creo que es el mejor portero que he probado en todo el juego y es el que he probado Julio Cesar, Ter Stegen, entre otros, muy buen portero, la verdad es un excelente portero, la mejor opción que pueden tener, no hacen muchas cantadas, vamos a pasar con el primer central que es Voxal, un jugador que es un poquito lento, pero lo compensa con su físico y con su altura, un 88 de altura, work rates medio medio, por 200 monedas tienes este gran defensor, ya ven que tiene una asistencia en mi club, no sé cómo, pero bueno, la tiene y un defensa muy muy completo, de esta pareja de centrales que tengo en esta plantilla, yo creo que es el mejor, vamos a pasar con el otro que es Goyek, que este sí no me ha gustado mucho, 66 de ritmo, 73 de físico, 1.91 de altura, work rates medio medio, 200 monedas, igual una asistencia, igual que Voxal, tampoco es real, ya recuerdo, y qué decir de él, no me ha gustado, como ya dije, no me ha gustado demasiado, y yo creo que lo único bueno que tiene este central, podría ser su altura, porque pues el ritmo no lo siento muy rápido, ni su físico, así que bueno, pasamos con el lateral izquierdo, que es Meredith, 200 monedas, un crack, este no es de australiana, pero como tiene la nacionalidad, pues compenetra, work rates elevado medio, 1.85 de altura, 83 de ritmo, 67 de físico, un jugadorazo, de los mejores laterales que he probado, y bueno, qué decir de un crack, de los mejores de esta plantilla, junto al tridente de la delantera, pasamos con el lateral derecho, que es Eric, un jugador que no he notado mucho en el campo, 1.80 de altura, 80 de ritmo, work rates elevado medio, pie preferido, el derecho, comprado por 200 monedas, 6 partidos, dos asistencias que no las recuerdo sinceramente, igual que las de los centrales, no he notado mucho en el campo, pero bueno, yo creo que es la opción más viable para esta liga, y bueno, como ya dije, no he notado mucho en el campo, así que no tengo mucho que opinar de él, pasamos con el MC que está en MCD, es Bonnevasia, el holandés, 76 de ritmo, 71 de físico, 174 de altura, work rates medio elevado, que significa que no te va a subir mucho al ataque, pie preferido de derecho, 3 de pie débil, 2 de filigranas, 200 monedas tienes a este gran medio centro, una asistencia, lo que destaco de él es su ritmo, sinceramente un muy buen ritmo para un medio centro, y encima defensivo, nada más, pasamos con el otro MCD, que es Valeri, yo creo que este jugador no tiene un 66 de ritmo, para mí tiene un 72, muy buen jugador, uno 77 de altura, work rates medio medio, pie preferido de derecho, pie débil, 3 estrellas, 2 estrellas, comprado por 400 monedas, 6 partidos, 2 asistencias, no tengo mucho que decir de él, solo yo que destaco de su altura, se nota un poquito más alto en el campo, este jugador lo utilizó más para la ofensiva, y a Bonnevasia para la defensa, en el MCD tenemos al brasileño Saba, por 450 monedas, 6 partidos, 1 gol, les recomiendo que si lo van a comprar, se apresuren, porque no hay muchos en el mercado de Playstation 4, ojo, en Playstation 4, no sé, no sé cuánta cantidad de Sabas, por así decirlo, haya en Xbox, bueno, en Xbox, o en PC, 82 de ritmo, muy buen ritmo, para un MCO, un 84 de altura, work rates medio medio, pie preferido de izquierdo, que me hubiera gustado más que fuera el derecho, pero nada que hacer, pie débil, 3 estrellas, movimientos a 3 estrellas, un jugador muy completo para esta posición, en el MCD tenemos a alguien más conocido, Ramsey, 89 de ritmo, muy buen ritmo, les recomiendo que usen con francotirador, ya que no tiene mucho tiro, 55, 500 monedas, 6 partidos, 3 goles, 2 asistencias, work rates elevado medio, pie preferido de izquierdo, que es algo malo, porque está por la banda izquierda, pie débil, 3 estrellas, movimientos a 10, 4 estrellas, es la mejor opción que tienes para un MIEI en esta liga, un jugador muy muy completo, pasamos con el MD, que está como MD, tenemos al crack de Atlantilla, Ibini, que a BD en el principio del video, un crack, 600 monedas, 6 partidos, 10 goles, 2 asistencias, 87 de ritmo, 1, 87 de altura, una muy buena altura para mí, work rates medio medio, pie preferido, el derecho, pie débil, 4 estrellas, movimientos a 10, 3 estrellas, o como ya dije, el crack de Atlantilla, usenlo, pruébenlo, es un jugador completísimo, lo malo, pues eso, su liga y su nacionalidad, pero en un híbrido, o así no es este equipo, es un dios, un dios, delanteros del centro tenemos a Duke, 83 de ritmo, 62 de tiro, 67 de físico, ese 62 de tiro es una mentira, he metido unos long shots muy buenos con él, el ritmo igual, 86 para mí, en vez de ese 83, 350 monedas, tienes este crack, 6 partidos, 9 goles, 5 asistencias, es un killer, sinceramente, un 82 de altura, work rates elevado medio, pie preferido y derecho, que está perfecto para un delantero, pie débil, 3 estrellas, movimientos a 10, 2 estrellas, un jugador muy, muy, pero muy completo, sinceramente uno de los mejores delanteros que he probado, este Duke, y bueno, eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado, prueben la plantilla que está muy barata, suscríbanse, denle like, compartan el video, comenten, síganme en mis redes sociales, que las estaré dejando en la descripción, gracias de nuevo a Tito Titeras por darme la oportunidad de subir esta plantilla a mi canal, ojalá les haya gustado, nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias!